Acá, vengan para acá. A ver, chicos, antes de darles las noticias que les tengo esta vez. Ahora sí vamos a jugar fútbol, diga la verdad. ¡Claro que no! Sí les quiero recordar algo que hemos estado hablando ya en otros días, que al final en esta temporada hay muchas sorpresas y hay muchos cambios. Muchas personas se habían estado preguntando que por qué el viaje no le tocaba siempre a los líderes, porque ya habíamos dicho desde hacía un tiempo que el viaje ahora lo iban a decidir ustedes y ustedes iban a tratar de pensar a qué pareja se lo quieren regalar, aquella pareja que tenga más puntos, esa es la ganadora. O sea, lo que quiero que entiendan es que aquí las únicas reglas que son claras son las que firmamos y que dicen no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer eso, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Pero lo que suceda aquí adentro, como lo que sucede a veces en las galas, como lo que sucede con los viajes, esas son decisiones de la Casa del Poder del Amor, que al final también son mías. Entonces, nos toca otra vez día de viaje. Pero, como siempre, con todas las sorpresas que he visto... Ya yo tengo la pareja por la que voy a votar. ¿Qué? Ya tengo la pareja por la que voy a votar. Me parece muy bien, porque esta vez no vamos a apuntar a nadie. ¿Qué? No vamos a apuntar a nadie, porque les voy a pedir a cada uno de ustedes... Y esto como de la escuela, porque ahora como son necios todos. Cada uno va a pensar a qué pareja ustedes quieren poner. ¿Puemos inventar parejas? No, cada quien... No necesito que nadie me diga, yo quiero ir y quiero ir con no sé quién. No me importa, no me importa, no me importa. No los quiero escuchar, no los quiero escuchar, que se pongan de acuerdo. No quiero que le digan a nadie, no quiero escuchar nada. ¿Harías algo más? A ver, Carolina, ¿de qué les digo peor que niños de escuela? Estoy acabando de les explicar. No quiero que se pongan de acuerdo, no quiero que se diga nada entre ustedes. ¡Eh! Ven, ven acá. Ven, ven, ven acá. Las orejitas, por favor. Allá, allá. Siempre el minso. Te quedas ahí parado hasta que yo te avise, cuando ya te toque. Ustedes van a decidir, no me importa si son parejas, si no son parejas, ya escuché todo lo que han estado hablando, ahora es la decisión de cada quien. Cada quien decide a quién quiere mandar, la pareja que ustedes hayan formado o que ya esté formada, que tenga más votos, esa es la pareja que se va a ir de pasear. Mamá, ¿puedes hablar un poco más alto? ¿Puedes ser mujer con mujer? Cuando te toque a ti, a ti te explico. Es que yo me voy con Goldy. ¡Eso es! El espíritu chocarrero. ¡Eso es el espíritu chocarrero de Karina y Azaf, que quieren que se vea de nuevo! El delenche que tengo. Pero para que vean que esta casa me quiere, que en vez de que me caiga en la cabeza, se fue para la casa. ¿Sabes qué? Para que sirva y ya se va a peor. Ahí quédate, tú te quedas ahí deteniendo. Tú eres igual, un palo igual. Ahí está. Si no, gracias. Archie, Archie. Ok. No le hablas así. Ok, ahí te quedas. No me quería reír. Te voy a poner taches cada vez que te pongo. Hernanda Bravo, porque es la forma del borrador. Quietecito. Bigotito. De gatito. No la veas, Ana. Gracias. Entonces, vamos a empezar como siempre. Van a ir a la parte de aquí atrás. Los de aquí no pueden hablar, ni estar gritando, ni hacer nada. Espérenme, todavía no acabo. Cada quien pone el nombre de la chica y el chico, niña y niño, que quieren que se vaya de paseo. Lo levantan, me explican por qué, lo doblan y lo meten en esa caja. Y ustedes mismos decidirán, con la mayoría de votos, a quién le toca ir de paseo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Podemos poner tía Cuca o Carolina? De preferencia Carolina. Mamá ya está diciendo por quién va a votar. A ver, una cosa. Es que no te puedo decir mamá, porque somos relativamente iguales. Ya te dije que soy tu madrastra. Madrastra, mami dos, te iba a decir. O sea, y podemos también invertarnos parejas. Claro. Y no votar por nosotros. Invertando, no, pero invertando. O sea, no pueden votar por, y se los vuelvo a explicar, no pueden votar por ustedes, ponen a una niña y a un niño que ustedes quieran. Pero puedo poner en respuesta a Mateo y a Alexa. A ver, ¿qué parte de pongan una niña y un niño que ustedes quieran no han acabado de entender? Una niña y un niño que ustedes quieran. Que ustedes consideren que deberían de irse de paseo. ¿Quedó claro ahora sí? Muy bien. Atiendan. Gracias, mi niño. Atiendan. Gracias, gracias, gracias. Fredito, voy a empezar contigo. Yo sé que esta pareja les va a gustar mucho. Porque hay interés de ambas partes y, pues, se lo merecen. Karina. Les cojo esta pareja porque... Porque, ¿por qué no? Mentira, vamos tremendón. Hasta. Bueno, voy a votar por esta pareja porque primero son muy bonitos juntos, son mis amigos y pienso que en un viaje así pueden tener la oportunidad de hablar muchas cosas que tienen que hablar y aclarar como pareja y voy a votar por Hernán y Ale. Así se van a poder entender mucho mejor. ¡Nathalie! ¡Nathalie! Ahora sí, caballero. Voto por ustedes porque realmente estoy viendo que es una relación muy bonita, aunque peleen mucho. Y nada, aunque han hecho un par de cosas. Voto por ustedes. ¡Soli! Ellos necesitan ese VI. I'm sorry. Carolina. Que estimo mucho y que realmente quiero que vivan en la experiencia. Y además quiero que mi cuarto esté limpio el fin de semana. Así que por eso, Hernán y Ale. Por favor, voten por ellos. Porque quiero orden en mi cuarto. Gracias. Gastón. Hernán y Ale porque están construido una relación muy bonita y los apoyo. Gar. Bueno, voy a votar por Weldy y Julián porque me gustaría que se den una oportunidad y así creo que también Weldy va a estar un poco más alejada de Gastón. No. 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 No.